Lección 176 Dios es sólo amor, y por ende, eso es lo que soy yo. Dame tu bendición, santo Hijo de Dios. Dios es sólo amor, y por ende, eso es lo que soy yo. Soy tal como Dios me creó. Dios es sólo amor, y por ende, eso es lo que soy yo. Amén. 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 Amén.